Transformados por la Fe hoy. Alimentándonos con la Palabra de Dios. Buenos días, amigos y amigas de Transformados por la Fe hoy. Hoy hablaremos de la fe en los nuevos comienzos. En estos días en que estamos volviendo a comenzar, estos días en que muchos se han adaptado a un nuevo trabajo, a una nueva situación, después de esta pandemia. Muchos hemos tenido que readaptarnos a muchas cosas y para muchos es como un nuevo comienzo, como volver a comenzar. Y ahora para nosotros, los hijos de Dios o los que estamos buscando de Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es esta fe en estos tiempos? Esta fe donde nos tenemos que readaptar a esta nueva forma de vida, porque este virus vino a quedarse. Entonces tenemos que cuidarnos, tenemos que evitar enfermarnos, tenemos que evitar enfermar a otros. En algunos sitios seguir con los protocolos, pero ¿cómo va a ser nuestra fe? Y el pasaje de hoy está basado en Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1. Y dice así, Entonces, para nosotros, como hijos de Dios, como personas que estamos buscando de Dios, la fe es la certeza de aquello que estamos esperando. Es la seguridad, la convicción de aquello que no se ve. Bien, hay dos puntos, ¿no? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es, primeramente, la fe es la certeza, ¿no? Es esta seguridad de aquello que se está esperando. ¿Qué estamos esperando en estos nuevos comienzos? ¿Qué queremos en estos nuevos comienzos, en esta nueva temporada que tenemos? Estamos esperando algo nuevo, estamos esperando un nuevo llamado para un nuevo trabajo, estamos esperando recomenzar, estamos esperando que nos lleguen clientes, estamos esperando algo nuevo, algo diferente en estos tiempos. Pero nos dice que es la seguridad, es la certeza de lo que se espera, de aquello que estamos esperando, de aquello que estamos esperando que va a venir. Y la convicción de lo que no se ve es estar convencidos de que Dios está allí, que Dios está obrando a nuestro favor. Tenemos que creerlo, tenemos que estar seguros de que Dios está allí y que pase lo que pase, el Señor va a estar allí con nosotros. Quizás no siempre la respuesta va a ser positiva, ¿no? Quizás habrán respuestas negativas, pero tenemos que estar seguros de que Dios va a estar con nosotros. Tenemos que estar seguros de que no vemos el brazo de Dios, no vemos la mano de Dios, no vemos su obrar, pero sabemos que Él está allí. Algunos de nosotros no hemos sufrido de este virus, no nos hemos enfermado, hemos estado orando a Dios para que nos guarde, y lo hemos creído, y lo hemos visto así, que Dios ha obrado, nos ha guardado, y nada nos ha pasado. Entonces, es esa convicción de que no vemos, estar seguros de que, a pesar de que no vemos las cosas, pero por fe, la fe nos ayuda a creer, y esta fe nos ayuda a movernos, porque tenemos que también movernos, ¿no? Aunque aquí nos dice que estar en la certidumbre de aquello que se espera, y estar convencidos de aquello que no se ve, ¿no? Entonces, aquello que no vemos, nos seguimos caminando, como caminando en un cuarto oscuro. Seguimos moviéndonos porque no sabemos qué va a pasar mañana. Seguimos trabajando y seguimos luchando por nuestras familias, por los hijos, por nuestros familiares, por nuestros proyectos que tenemos en la vida, y nos seguimos moviendo. Estamos seguros de que Dios está con nosotros, así nos lo veamos. Vayamos donde vayamos. Sabemos que el Señor está con nosotros, que su mano poderosa va delante de nosotros. Hay otros pasajes que nos dicen así, si leemos los salmos, que el Señor está contigo, que el Señor es fiel para con los suyos, que el Señor está allí para protegernos, para guiarnos, para guardarnos de todo mal. Amigo, amiga, en estos nuevos comienzos, en esta fe que tiene que recomenzar, busquemos del Señor, estemos seguros que Él está allí buscándonos, que Él está allí, esperándonos, que Él está allí, aunque nosotros no lo veamos, pero que Él está obrando en nuestras vidas. Oremos. Amado Padre Celestial, aunque no te vemos, Señor de los cielos, sabemos que tú estás allí, que tu mano está sobre nosotros, que tu amor y tus bendiciones van con nosotros día a día. Señor, guarda a mis amigos oyentes, guarda a los hermanos y las hermanas, Señor, que están escuchando. Bendice a cada una persona que está escuchando, Señor, este programa y bendice nuestra comunidad, bendice este Estado, bendice este país, bendícenos, Padre Santo. Acompáñanos, Señor, que tu mano sea con nosotros y que nosotros tengamos esa seguridad de que tú vas delante de nosotros. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios te bendiga, amigo y amiga. Que tengas un buen día caminando en fe. El Señor va contigo. Hasta la próxima. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la iglesia metodista Edport en Gatesburg, Maryland. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la fe hoy, traído a ustedes por la fe, 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 traído a ustedes por